Hasta hoy nueve equipos han logrado acuerdo en la reducción salarial con sus planteles de futbolistas en la división profesional en nuestro país. Quedan aún cinco casos pendientes que son los más complicados. Favol informó que nueve instituciones del fútbol profesional ya arreglaron con sus jugadores. En el tema del descuento... Han ido arreglando Old White Ready, Wiltserman, Blooming, Real Potosí, Nacional Potosí, Oriente Petrolero, Viestrongues, Bolívar y Guavira. Esas serían las nueve instituciones que habrían llegado a un arreglo consensuado con sus futbolistas. Indicó cuáles son los casos más complicados en estos momentos. En el tema de complicación económica, en todo caso, podría decirles que son Aurora y San José, por la realidad económica que tienen esos planteles. Y en el caso de Royal Party, sin dejar de lado que no sea una planilla muy baja, el problema es que los futbolistas tampoco no han cobrado los sueldos, creo que en el mes de febrero tampoco. Entonces, Aurora, Vinto Palmaflor y Royal Party, la complicación se hace porque la dirigencia no es que quieren apertura un diálogo, una negociación. Lo que ellos quieren hacer es imponer.